Estamos con las comunidades que sufren los estragos de las altas temperaturas, racionamientos de agua, bajos niveles de los ríos, incendios y muerte de animales. Son algunos de los problemas que hoy afrontan. Por eso estamos con ellos en Casanare, Cesar, Santander y Guaviare. Iniciamos este recorrido nacional en Yopal, en donde continúa el racionamiento de agua por la falta de lluvias. Además, cerca de 6.000 hectáreas de vegetación se han quemado en Casanare. Salvador Cifuentes, buenas tardes. Usted tiene los detalles. Continúa la emergencia de la ciudad de Yopal por la falta de lluvias. La sequía ha ocasionado el racionamiento en esta ciudad y en otros municipios. Es llevada agua en carrotanques para surtir los abrevaderos donde permanecen los chihuiros. Son cuatro meses en los que no ha caído ni una sola gota de lluvia en Casanare. La falta de agua ya genera racionamientos en varios municipios. Los animales carecen de sus bebederos porque ellos se secan. Igualmente, nosotros los humanos, pues los embalses también disminuyen y pues vamos a sufrir el racionamiento. La extrema sequía también afecta al ecosistema de la zona. Los bomberos del departamento atienden al menos 15 focos de incendios forestales al día. Hay un aproximado de 700 hectáreas producto de afectación por los incendios forestales. Estamos teniendo en promedio de 7 a 11 despachos diarios. Cientos de especies de animales como los chihuiros, emblemas de esta región, se ven amenazados por la sed extrema y el fuego que sigue avanzando sin control. Los chihuiros hacen parte de esa fauna silvestre que nosotros debemos proteger. Ahí hay una particularidad con ellos y es que aunque llevamos el agua, pues se tiene que hacer un trabajo mucho mayor, de mayor esfuerzo. A la falta de agua se suman los intensos vientos que avivan las llamas y dificultan el trabajo de los equipos de emergencia. Pero esta sequía no solo afecta a los llanos orientales. En el sur de Cesar, los ganaderos están desesperados porque sus animales no tienen comida ni agua.